¿Qué tal amantes del derecho? Soy Jorge y como siempre les doy la bienvenida a este su canal, El Abogado. En esta oportunidad quiero hablarles de 7 cosas que debes saber sobre el interrogatorio apartes. Así que sin más ni más comencemos. El número de preguntas. Según el parágrafo 3º del artículo 202 del Código General del Proceso, el interrogatorio no podrá exceder de 20 preguntas. Es decir, el abogado tiene hasta 20 preguntas para realizar. Interrogatorio a las partes por el juez. El interrogatorio a las partes lo inicia el juez, quien es en últimas quien debe buscar construir la verdad procesal para posteriormente fallar más allá de toda duda razonable. Ello no implica que el abogado no deba estar atento tanto a las preguntas que realice el juez como a las respuestas del interrogado. Pues puede darse el caso que el juez realice una pregunta que el abogado ya tenía estructurada para hacer o en su defecto que al momento de responder el interrogado le dé una visión más amplia al abogado de qué puede preguntar en su oportunidad. Características de las preguntas. Las preguntas deben ser claras, precisas y que tengan relación con el objeto del litigio. Una pregunta por cada hecho. El mismo artículo 202 nos indica que se debe realizar una pregunta por cada hecho, atendiendo a la claridad y a la puntualidad de la pregunta. Es decir, que si el juez avisora que una pregunta lleva inmerso dos o más hechos, la dividirá. Ello tendrá incidencia en el número de preguntas. Recuerde que son hasta 20. Y ustedes se preguntarán, ¿y en esos casos donde la demanda versa sobre más de 20 hechos, qué se hace? La respuesta es sencilla y soy reiterativo. El abogado debe estar atento al momento en el que el juez es quien interroga. Pues puede darse el caso de que al momento de resolverse esas preguntas, se resuelvan también y se tenga claridad sobre ciertos hechos. Dejando entonces intacto el cuestionario y el número de preguntas que el abogado puede realizar sobre los otros hechos de la demanda. Preguntas asertivas son aquellas que buscan una respuesta afirmativa o negativa. Son las mismas que se recomiendan hacer cuando el interrogado ostenta la condición de representante legal de una entidad. Pues no puede invocar condiciones de modo, tiempo y lugar al manifestar que no le consta. Preguntas no asertivas son aquellas que buscan una respuesta argumentativa. Parten de preguntas como ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién? Conocer la condición del interrogado. Es importante que el abogado sepa quién tiene enfrente, a quién le va a preguntar, qué condiciones escolares tiene, condiciones culturales, sociales. Si actúa por interés particular o si actúa en representación de los intereses de una persona jurídica. Todo eso es necesario al momento del interrogatorio. Ya para terminar quiero decirles que no existe una fórmula secreta para el interrogatorio a las partes. Mal haría yo en decirles que pregunten o no pregunten de esta manera, por cuanto en derecho todo depende. Más bien los invito a saber discernir en cada caso en concreto. Y bien, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Si es así no olvides dejar tu pulgar arriba, dejarme tu comentario ahí abajo. Suscríbete y apoya esta causa. Y no olvides activar la campanita para que YouTube te notifique de cuando subimos nuevo contenido. Ey, muchas gracias por el apoyo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.